Por allá por los ochenta pretendieron desfocar al pájaro cardenal Tersulia y su gran esencia ¡Ay! ¡Quedaron con las ganas! ¡Volumen! Nació así la nueva era de cardenales señores ¡Dámele volumen! La cardenalera que llevo aquí, ¿ves? Para esta época, soy orgulloso de ser cardenal Por la vida, por la vida laitera y por la vida peñolera Así es Y qué buen comienzo para esta época de la vida Donde la reina del folclor, la gaita maracaibera venezolana y mundial Porque la diáspora hoy la reclama Es el leimo ti siempre, la cortina que musicaliza la cotidianidad del venezolano Es muy difícil para esta época y sobre todo fin de año Incluso comienzo de año No tener en nuestros patios, en las casas, en las tertulias de amigos En el pendrive, el CD Por cualquier manera de musicalizar Los temas de Betulio Medina, los temas de Cardenales, de Coquivacoa Neguito Borjas, Ricardo Cepeda Y a eso se le suma La música De Villos Caracas Voy Así Comenzamos Esta entrega De Usted tiene la palabra Donde de pronto muchos dirán Bueno Y como en este contexto país El licenciado José Israel González va a arrancar por Somos TV Su espacio Usted tiene la palabra Con esa cara de alegría Y Y con el bullicio De la gaita Si Mal tiempo buena cara No Con todo Y los males Y dificultades Que tienen que enfrentar día a día Siempre tiene que haber un momento Para Para compartir Y para intentar Alegrar Los corazones Y hablamos de un país De los mayores productores y reservas de petróleo Donde la gente Pasa un vía cruz Para echar gasolina Esa es la Venezuela de oro Y hablamos de un país Que hoy Se jacta de tener reservas de oro Donde la gente Mucha gente pobre Se está comiendo un cable Estamos hablando de un país Donde El pueblo llano común Que necesita Trasladarse de un sitio a otro Comprar El menudo Lo que llaman para la casa El pan y la leche No tiene efectivo Pero todo el mundo carga Dólares en efectivo Para pagar Lo que el comerciante le exige Porque este es un país Dolarizado de facto Estamos hablando de un país Con un presidente Con las Maduro Con serias dificultades Para gobernar Por todas las razones Que puedan envolver Los argumentos Corrupción Ineficiencia Bloqueo Sanciones Lo que usted quiera Y al mismo tiempo Un país Con un presidente De la asamblea nacional Que muchos Lo llaman Presidente encargado Que no puede gobernar nada Porque no tiene Donde mando Estamos hablando De un país Con Una historia Política Bien interesante Hoy Con graves Problemas En la política Y con pocos Políticos Que hagan Política Con pegoyucula Estamos hablando De una Venezuela Donde la gente Tiene muchas razones Para protestar Y no protesta Estamos hablando De mi país De tu país Del país De todos nosotros Que nos duele En el alma Donde la frase común De las madres Padres Es Esto no se aguanta Aguanta Y la gente aguanta Ese es mi país Hoy Nuestro invitado especial Está bendecido Por Dios A través del Papa Porque Recientemente Lo visitó Pero además De los temas De iglesia Bueno Para analizar Con él Es un analista Político Y politólogo Piedro Treffichoni Saludos hermano Que es el tiempo La última vez que hablamos Todavía no había asumido La presidencia De la asamblea nacional Porque la presidencia De la república No la asumió Desde enero Creo 23 de enero Fue que No pero la última Conversación Que tuvimos Si yo creo que fue Enero Comenzando año Y ahora nos toca El fin de año O por lo menos Analizar en esta época Como esta la vida Muy bien Muy bien José Israel Todo bien Muchos saludos a ti Y a toda tu audiencia Que cosa este país No? Bien extraño Muy extraño Y sobre todo En un contexto Particularmente Complejo Que ahora No solo es El contexto nacional Sino el contexto Regional Siempre Siempre ha estado Vinculado al contexto Regional y mundial Ningún país está aislado De la geopolítica De los movimientos De los centros de poder Pero Hoy más que nunca Por el hecho De Cómo se han levantado Los pueblos De esta parte El continente Donde vemos Una Colombia Impensable Toque de queda En Bogotá En Medellín En Cali Porque Protestar en Colombia Es sumamente peligroso La historia De asesinato De líderes sociales Da para Mucho que hablar Pero también Se levantó El Ecuador Poscorrea Y con Quien fue Su vicepresidente Lenín Moreno Chile Que nos han Siempre Puesto De ejemplo Como el milagro Económico Gracias a Pinochet Y fíjense Y fíjense hoy Cómo Quedan Develadas Las desigualdades Argentina Se levantó Con el voto Y cambió La política Con el voto Bolivia Creo Creo que Creo que tiene Unas aristas Más complejas Porque un presidente Boliviano Que va a una cuarta Reelección Cuestionada Gana las elecciones Sin embargo Denuncian irregularidades No que perdió Que se robaron Unos votos Y ya no está En el poder De esta manera Que en ese contexto Hay que hablar De Venezuela Hacia adentro Y hacia afuera Identificamos Y al retorno Piero Tepichones Que bueno Se siente La Aureola ¿No? Del pavo Saludaste al pavo Francisco Claro Por supuesto ¿Qué te dijo? Bueno Muy pendiente De la situación En Venezuela Fue breve Me imagino Pendiente Y además Preocupado Por nuestra 30 segundos Con el pavo Por nuestra situación Para cualquier Monostal Es un sigla Teorismo Usted tiene la palabra A través de Somos Televisión Como siempre